El Triathlon Sprint se disputó con un segmento de natación de 750 metros en una vuelta, 21 kilómetros de ciclismo en 3 vueltas, y un último segmento de carrera a pie de 5 kilómetros en 2 vueltas. Sabemos que hay muchos rivales muy duros y que van a dar el máximo para hacer un buen papel en esta carrera. Igual, yo también voy a dar el máximo que tengo y esperemos que podamos hacer una buena carrera. Bueno, llego en un estado de forma bueno, yo creo. Hace dos semanas que corrí en Madrid con un buen resultado y yo creo que más o menos seguimos en el mismo estado de forma. Y nada, pues a intentar ahí luchar por hacer un podio. Hay muchísimo nivel, han venido casi todos, así que el circuito es súper rápido y con unas condiciones que van a ser un poco difíciles porque con este viento se pueden hacer grupos en bici, así que va a estar interesante la natación por las olas y la corriente, la bici por el viento y la carrera a pie porque es donde se decide la carrera. Todo a punto para ver en acción a los 100 mejores especialistas sobre un primer recorrido de 750 metros de natación con salida en la playa de las Delicias de Águila. Un primer segmento muy igualado en sus inicios que permitía disfrutar de las magníficas vistas de la localidad. Víctor Benájes tomaba la delantera en la segunda mitad del tramo, liderando hasta el final con comodidad. Benájes mostraba su fortaleza en el sector de natación y salía del agua en primera posición encaminándose a la primera transición. Tras él vemos salir a algunos de los grandes favoritos al podio como Uxío Abouin. El paso por la T1 era frenético, con varios contendientes luchando por arañar valiosos segundos al crono en una vertiginosa prueba. Vemos a Uxío Abouin, David Castro y Antonio Serrat a la postre, grandes protagonistas del día efectuando el cambio de material. Inmersos en el segmento ciclista, muy pronto se formaba un grupo muy amplio en la delantera. Tapena, Benájes, Doménez, García y Castiñeira colaboraban en todo momento. Los relevos eran constantes y el nutrido pelotón dejaba impactantes imágenes a su paso por las rampas que se habían construido al efecto. Tras ellos partía a su cazo un pequeño grupo de siete triatletas. El ritmo impuesto entre los líderes era muy elevado y la coordinación era vital para poder mantener el nivel y la diferencia con el grupo perseguidor. El inigualable marco de la 31ª edición del triatlón Marqués de Águilas presenció una competición vertiginosa que ponía en juego las primeras plazas para la gran final del mes de octubre. Poco después, algunas incursiones en solitario como vemos en las imágenes a Lucas Mola intentando zafarse del pelotón cabecero. Posteriormente llegaría el turno para Pablo Tapena que intentaba fugarse para emprender la aventura en solitario en una prueba con doble premio. Ya que sería decisiva de cara a otorgar las primeras plazas en juego para la gran final del Gran Premio de España Cofilix de Triatlón. Vemos la vertiginosa persecución con Tapena pedaleando al máximo para intentar proseguir en la delantera. Pero sin fructificar ya que finalmente sería absorbido por el contundente grupo cabecero. Más de 20 triatletas agolpaban a la entrada a la T2 con David Castro accediendo entre los primeros. Sin tiempo que perder en la transición nos dejaba fugaces imágenes del paso de los deportistas que salían a por un emocionante último trazado de carrera a pie. Castro sacia con el liderato en los primeros instantes del sector con Antonio Serrat y Ushio Abuin acechando peligrosamente. El dúo gallego lograba recortar distancias y muy pronto Serrat cambiaba de ritmo para intentar tomar las riendas de este decisivo último tramo. El numeroso público que acompañó durante todo el día se aglomeraba por el paseo marítimo para animar a los triatletas a su paso. Mientras el trío cabecero pugnaba en la delantera un grupo de cinco con Jordi García, Ricardo Hernández, Pablo Dapena, Genis Grau y Aleix Domenech marchaban por detrás. La carrera continuaba con algunos acelerones en la delantera pero el trío seguía lidiando por subir a lo más alto del podio en un constante tira y afloja. La lucha también continuaba entre el resto de contendientes en una fecha muy especial que veía la disputa de importantes plazas para la gran final del Gran Premio de España Cofidis de Trialdón que tendrá lugar en Mar de Pulpí en octubre. Llegados al último kilómetro la emoción estaba servida con los tres aspirantes al título dándolo todo por hacerse con el cetro nacional. Finalmente la carrera se rompía con Serrat quedándose ligeramente anclado y Castro y Abuin luchando codo con codo por el título. Con el habitual sprint al que nos tiene acostumbrados, el de la roda lograría imponerse para proclamarse campeón con dedicatoria especial a su amigo y compañero de entrenamientos en el CAR de Madrid, Antonio Benito, ausente en la cita debido a una lesión. La segunda plaza quedaba reservada para Uxío Abuin. Mientras que el también gallego Antonio Serrat redondeaba el podio en tercer lugar. Bueno pues muy contento con una tercera plaza en este campeonato de España de sprint élite y segundo su 23. Fue una carrera muy sufrida y bueno me ha sido muy contento y a seguir entrenando para mejorar los resultados. Al final David ha tenido un sprint bastante mejor que el mío y bueno pues me ha superado y me alegro mucho por él, se lo merece. Y pues por mí también muy contento de poder estar hoy aquí en mi cumpleaños y celebrarlo con un segundo puesto, muy contento. Quisiera dedicar esta victoria a mi compañero, amigo, hermano Antonio Benito, que por problemas de una lesión lleva dos meses sin poder entrenar y no ha podido estar aquí y lo hubiera encantado. Un abrazo. Primero David Castro, segundo Uxío Abuin, tercero Antonio Serrat. Primero David Castro, segundo Uxío Abuin, tercero Antonio Serrat.